Luis Antonio Valencia seguirá jugando al fútbol, no ha pensado en retirarse todavía, por eso seguirá en acción y está cerca de reforzar a un club del extranjero. Según se pudo conocer, el Expreso Amazónico estaría muy cerca de llegar al Querétaro de México. El compatriota de 35 años de edad sería el nuevo compañero de Jefferson Montero, quien hace poco oficializó su llegada al club a través de su representante. Pesta por definir el tiempo de contrato, se cree que puede ser por una o dos temporadas. ¿Te gustaría ver al Toño Valencia en México? Déjamelo en la parte de abajo de los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!